Y bien, hablando de otro tema, hay que estar muy atentas, mujeres, a las señales de violencia que pueden irse aburizando conforme el tiempo va transcurriendo. Por eso mismo le tenemos esta información. Las mujeres víctimas de delitos tendrán un nuevo lugar en donde recibir soporte y además poder realizar sus denuncias con la asistencia de un grupo interdisciplinario. Este, de hecho, le comento, ya está funcionando en la colonia La Verbena, en la zona 7 de la capital. El delito de violencia contra la mujer es uno de los más denunciados. Por ello, se firmó un convenio interinstitucional para implementar el modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia, Ixquem, Maymi, en el cual están involucradas 16 instituciones. Lo más virtuoso de esta ciudad mujer o modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia es que tenemos todos los servicios articulados. No tienen que ir de un lugar a otro para lograr realmente ese resultado final de la no re-victimización. Entonces, es importantísimo tener juzgados 24 horas, 365 días, tener defensa, tener INASIF, tener ministerio público, tener salud pública, en fin, todos los servicios, toda la persona que venga seguirá su, ¿cómo se llama?, etapa de investigación normal. Así que no tenemos ningún inconveniente, pero sí inmediatamente con las nuevas denuncias que recibamos es la atención inmediata, inmediata como lo tenemos en el Mayna, ¿verdad?, donde inmediatamente se pasa a las diferentes instituciones que van a integrar este modelo para la competencia definitiva de cada una de estas instituciones y le podamos dar lo más pronto posible una respuesta adecuada a la mujer. Cada una de las instituciones dará atención especializada con la finalidad de minimizar la victimización secundaria en la presentación de denuncia, abordaje, entrevista y medidas de seguridad. Cuando las mujeres son víctimas de delitos, existe en ellas la necesidad imperante de obtener acompañamiento durante todo el proceso penal, por lo que se hizo más palpable la necesidad de ofrecerles una atención integral. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatey indicó que Maymi dará la oportunidad económica a mujeres agredidas para que logren una independencia económica con el apoyo de las autoridades. El Ministerio de Economía y el Ministerio Público, y esperen Dios en el organismo judicial, podamos abrir cafeterías de mujeres empresarias, especialmente aquellas que están saliendo del maltrato para que puedan tener independencia económica. La cafetería de este lugar va a estar en manos de mujeres microempresarias, luchadoras que desean dejar atrás un pasado de agresión. Las mujeres también tendrán el servicio de intérpretes de idiomas mayas más predominantes. También contarán con asistencia de abogados y otros servicios. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta más detalles siempre en este mismo contexto, ya que el Maymi es el nuevo modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia que se estará conformando por el Ministerio Público y 14 instituciones más. De los servicios que presta el Maymi, se encuentra la ventanilla única para la detención del tipo de atención que necesita la víctima. También la atención urgente para la estabilización médica, psicológica, física y social. También la alerta Isabel Claudina en caso de una mujer desaparecida. Y la atención a distancia a través de la línea 1572, botón de pánico y servicio por medio de WhatsApp a mujeres con discapacidad. Estos son algunos de los servicios que va a prestar el Maymi, que se encontrará directamente conformado por el Ministerio Público y 14 instituciones más. Una pausa y volvemos.